Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, pragando, pragando tierra Sin sospechar que en la sierra se aburraba el torben Y seguir de modo cruel, la costumbre del delito Hacer de Cuba un carito, y en eso llegó Pidel Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuadreros Por aquí los pandoneros, asolaban a Calvair Y seguir de modo cruel, con la infamia por estombo Y pagando a los barbólogos, y en eso llegó Pidel Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Venga, saludosito, Cristina, échale Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un narito y en eso llegó Pineda se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar aquí pensaban seguir, diciendo que los cuadreros, por aquí los bandoneros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por estos dos y tamando los barbudos y en eso llegó Pineda se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar aquí pensaban seguir, jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Pineda se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar que se acabó el comandante y mandó a parar la diversión, quedó el embolic, la diversiónropia